Hola, bienvenidos a nuestro programa. Hoy les presentamos a descendientes de los fenicios que se han dedicado a la actividad comercial. En tiempos pasados les llamaban mercachifles por recorrer toda la campaña con un carro cargado de mercadería para vender. Comúnmente les dicen turcos, pero no lo son. Son libaneses y árabes. En tiempos pasados les llamaban mercadería para vender. En tiempos pasados les llamaban mercadería para vender. En tiempos pasados les llamaban mercadería para vender. Me siento complacido con su presencia en mi casa. Bienvenidos. Yo realmente soy libanés. Nací en el Líbano el año 1905. Yo me llamo Uyanía Adib, soy viuda, soy hija de libanés, soy hija de Elías Adib y Anía Blanchet. Soy descendiente por parte de mis abuelos paternos. El que vino primero fue mi abuelo Julián, Julián Adib, vino con muchos libaneses en una oportunidad que emigraron. Soy argentino, le nombro argentino. Y en el 44 me casé con él. Soy descendiente de libaneses, de padres y de madres. El Líbano no es un país árabe. Habla el árabe. Pero no somos árabe. No somos descendientes árabes. No hemos heredado nada de los árabes. Ni el divorcio, ni la religión, ni la costumbre de vivir, ni tapar la cara de las mujeres, el sistema cultural, el sistema social. Mi papá nació en Beirut, a 10 kilómetros del Líbano. Y bueno, y él se vino ya quedando de 3, 4 años. Demoró en venir mi abuelo de allá. A los muchos años después creció mi padre y se enamoró de una uruguaya. Mi abuelo le decía a la canaria, a mi madre, porque no aceptaban. Ellos se casaban entre ellos. Lo que dije va a provocar una... Pero no me interesa, ¿no? Que dije que soy libanés antes de árabe. No somos... Nosotros somos descendientes de finicios. Somos de finicia. Porque ni el color de la piel lo tenemos con los árabes. Los fenicios que surcaron los primeros los mares. Los fenicios fueron el regalo más grande que les dio a la humanidad. Fue el alfabeto. El alfabeto, su obra de los fenicios. Y mi abuelo empezó a trabajar como todo extranjero. A vender ropa. A andar con los bultos por arriba de los alambrados. Trabajando. Y ahí fue donde puso, en las chacras de Florida, 3 kilómetros y medio, 4 de Florida. Puso como una pulpería. Se vendía desde bebidas, medias, jabones, ropa de campaña. Se atracaban caballos, venían peones. Fui bien recibido. No sufrí absolutamente nada. Nunca supe faltar un peso en mi bolsillo. Así que la suerte siempre estuvo a mi lado. No puedo negar que la suerte estaba a mi lado. Hasta que me enseñé el casamiento con mi señor. Yo tengo una anécdota muy linda de ese trabajo de ellos. Porque mi abuelo iba a Montevideo, en la ciudad vieja, en aquella época. Ya traía cosas para revender. Y una vez traje una caja con lentes de larga vista. De todo tipo de lentes. Entonces salía a campaña y decía, acá vine, traigo lentes. Ya en la carroza, ya era rico en esa época. Entonces venían y se los probaban. Y decía, a ver, don Julián, ¿qué falta me hace? Un lente, qué lindo. Y ponía y decía, ay, qué bien veo con este. A ver. Y mi abuelo decía, no te apures, no te apures, probá. Entonces decía, con este Julián me quedo. Era ya hasta oculista mi abuelo. Porque se avivaban tanto ellos que llevaban de todo en esa carroza. Vendían confecciones, pantalones, bombachas de campo, camisas. Últimamente hicimos, últimamente sostiene Virtus. Ellos venían a trabajar y a ganar. Vivían como todo extranjero que viene a vivir muy reducido, con pocas salidas para trabajar y tener algo. Ya con costumbres europeas, vamos a decir. Yo tenía una línea, hasta San Suárez, Santa Rosa, San Bautista, Chiamizo, Fray Marcos, Reboledo, Cerro Colorado, hasta Sarandí del G. Ellos recorrían casa por casa, sí. Porque antes en campaña no había la comodidad que tienen ahora, que el que no tiene un auto tiene una camioneta. Entonces, les llamaban tradicionalmente los comerciantes, mañana viene el mercachifle. El mercachifle eran ellos que andaban recorriendo estancia por estancia, campo, lugares por todo. Recorrían los lugares donde se podía vender. Porque ellos se hicieron ricos trabajando así, con el bolso en el hombro, vendiendo y revendiendo. Porque ellos compraban y revendían. Entonces, la gente de campaña los esperaba. Ya, y ellos llevaban de todo, hasta remedios. De todo. Entonces, así fue como mi abuelo, que puedo hablar con propiedad, mi abuelo alcanzó a tener un capital, porque él se ocupaba justamente de recorrer todos esos campos, de llevar las necesidades que tenía la gente, porque llevaba latas de sardina, llevaba pan, llevaba carne, llevaba bombachas, llevaba botas, llevaba hilos, llevaba bucas. Bueno, era un verdadero mercachifle, el veine, veinilla, veineta, famoso del turco, ¿no? Cuando nos dicen las turcas a DIP, yo, que entiendo que el uruguayo no entiende lo que es turco, uruguayo, libanés, armenio, judío, no me importa. Pero el que verdaderamente es libanés venido de allá, lo ofende, porque el turco fue el que crucificó a Cristo. Entonces, para ellos es una ofensa, porque, como te dije, nosotros somos muy católicos, muy creyentes, y Cristo fue crucificado en Turquía. Por lo tanto, nosotros, es una ofensa. Para mí no es una ofensa a que me digan la turca cariñosamente, o la turca como se antoje, ¿no? Pero el verdadero libanés de antes no permite que le digan el turco. Es probable que muchos libaneses no tengan su apellido de origen bien escrito. Hasta puede ocurrir que dos hermanos figuren con apellidos diferentes. Eso es debido a errores ortográficos cometidos con los ingresos al país. Pero si queremos conocer a un libanés, seguro lo encontraremos en alguna tienda conocida o alguna joyería cercana. Recuerdo cómo recordar, pero era el viaje en barco, y era realmente un poco difícil, porque no era el trato como ahora, al pasajero. Yo vine de tercera clase, ¿no? Ellos sufrieron mucho ese viaje, muy largo, muy largo. Pero tuvieron enfermedades, yo qué sé. Ella, abuelita, dice que parece que para ella que le mintieron, porque le bajaron baúles porque decían que habían piojos y que habían ratas, y ella perdió mucha laja y mucha ropa bien, sana, muchos recuerdos, mucha cosa de valor. Pero demoraron tres años, tres meses en el mar, como que era mucho, ¿verdad? Y después las dejaron, sí, 40 días separadas de todo para ver cómo venían sanamente, ¿no? Este se llama Arquile, no sé qué origen es. El sistema se pone el tabaco acá, y acá se llena de agua, y vean que se fuma. El agua, el humo se va por el agua y vuelve por acá. Quiere decir, viene el tabaco lavado. ¿No? Y esto, muy interesante, verlo en los cafés, 10 o 15 o 20 prendidas, parece una música, ¿no? Mi abuelo traía ganado, pero él tenía sus pillerías en el negocio, y traía ganado a la feria. Y remataba en aquella época los ibarburos, toda aquella gente del antepasado. Entonces abuelito Julián traía vacas buenas y vacas malas, y las hacía entreverar con los empleados. Entonces entraron tres o cuatro vacas y gritó, a ver estas vacas, ¿cuánto valen esas? A ver esta vaca. Entonces un paisano gritó, Don Julián, esa vaca, no, al rematador, esa vaca está manca. Entonces mi abuelo Julián se paró malísimo, vaca tendrás otra parte, sinvergüenza. No le gustó que le dijeran, le descubrieran la realidad, ¿no? Mi abuela bailaba y cantaba. Mi abuela se ponía una taza, un plato, un libro, y ella hacía un movimiento, y bailaba, y bailaba, y bailaba, y nos agarraba a nosotros, y ella danzaba con nosotros, y esto no se caía. Es un baile. Acá hay un grupo de baile que baila... Dicen que es un baile, antes era religioso. Regalala, 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 regalala. Regalala, 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 reg ¡Gracias! ¿Crees que te hago un cuento de mi padre? Te voy a hacer un cuento de mi padre Mi padre era un canarito muy compadre Y se había sociabilizado mucho con toda la gente Y era gran bailarín Todo Florida, si ves Florida este programa Sabe que mi padre bailaba como nadie Entonces había una competencia de bailes en el parque hotel Entonces mi padre se vistió de bote y bombacha Pero él creía que iba precioso Y fue a apuntarse y entró Y estaba una señorita Entonces dice, señorita, por acá me vengo a anotar para el concurso de baile Entonces le dice Lo mira de arriba abajo y le dice Pero mira que es de mucha categoría Sí señorita, pero mira que es de muy buen bailarina Acá les damos la bailarina Pero tienen que saber bailar Sí señorita Pero y usted va a bailar Sí señorita Y insistía, la mujer lo veía de gaucho Bueno, lo apuntó Llegó el momento del baile Mi papá se vistió de frac Un turquito precioso Y si digo turquito y no libanese me sienten me matan Un libanés precioso con unos ojos divinos Mi padre era precioso Entonces se trata del baile Y sale bailando mi padre Bueno y empezaron a sacar bailarines Y ganó la competencia Entonces él se sintió tan ofendido En aquel momento cuando lo anotaron Que lo miraban de arriba abajo Que la buscó, la buscó Y la encontró a la persona que la anotó Y le dijo Señorita, yo soy el paisano que me vine a anotar en tal día La mujer se quería morir Que era el mismo que había ido de bote y bombacha Los libaneses son libaneses Es gente alegre Muy acogedora Gente que le brinda la casa con los brazos abiertos Es una costumbre en el Líbano Que llega alguien y en un momento Se forma una mesa Llena de agasajos al visitante De cosas de comer para agasajar al visitante Esa es una costumbre muy libanesa Este es en español, no recuerdo Cómo se llama Pero en árabe se llama Y no sé si hay otra planta en Uruguay Algún paisano que yo tenga Pero para mí Había tres allá Se vendió la chacra Y no se dio cuenta Que no era esa historia El cedro es famoso Los cedros del Líbano Salomón El rey Salomón Hizo su templo Con la madera del cedro Y también los finicios Hicieron sus barcos Con la madera de los cedros Así que es el cedro del Líbano Es famoso por su madera Por su resistencia La bandera del Líbano Es colorada En forma horizontal Rojo arriba Rojo abajo Y el cedro en blanco en el medio Hemos probado La anís libanés Que no es dulce Como el de aquí Y unas frutas pequeñas Que parecen aceitunas Pero son como unas manzanitas Fumamos en el argile Comimos albóndigas De carne cruda Y bailamos una danza árabe ¿Qué más podíamos desear? Bueno, aquí estamos viendo Una mesa Con comidas libanesas Comenzamos por decir La comida más típica Que es el képbe El képbe Es la comida autóctona Del libanés O sea Si no hay képbe No hay comida Es una comida a base De carne Muy bien elegida Y trigo Con condimentos En las grandes reuniones De nosotros Y en el club de libaneses Que se hacen reuniones Eso se hace Se hacen como unas albóndiguitas Y ese es el pinche más rico Que hay para el aperitivo Crudo Yo lo como crudo Porque lo hago yo Y lo comemos más crudo Que cocido Pero se hacen tortitas Se hace cebollita dorada Con carne de capón Y piñones Y después se hacen tortitas Y después se hacen tortitas con eso Acá también tenemos képbe Pero cocida Frita Formada De esta manera Y rellena también Mi abuela tenía un mortero Un mortero inmenso Ese mortero Se ponía en un banquito Ella sentaba en la silla baja En aquella época No había nada eléctrico Ella la molía La carne Ya tenía previamente Remojado el borbo Y picaba Molía cebolla Y después se entrebraba Y con el mortero Lo molía Lo molía Hacía como un amazo Y después nos reuníamos Todos en la mesa alrededor Comíamos eso crudo Y las tortitas Fritas Muy rico Entonces esa era La fiesta más linda De nosotros También tenemos La mejun Esta es una comida Muy típica nuestra Esto Es Un yogur Formado en requesón Para untar Y para acompañar Las comidas Y hacía Labing Que ahora le llamamos Yogur Yo tenía Era chiquita Tenía un año Y ya tomaba yogur ¿Quién iba a adivinar Que acá el yogur Era un Un alimento Tan importante ¿No? Mi abuela comía En la ensalada Verdolaga La verdolaga En campaña La cortan Y se la dan A los chanchos Y mi abuela La comía Y ahora es un alimento Porque es el tipo aloe Y esto es pan árabe En el Líbano No se come otro pan Que no sea este Y este pan Es el pan más tradicional Es el pan más antiguo Hacía antes Que había horno Entonces se llevaba un trabajo Un pan que se estaba entero ¿No? Ahora yo repartiendo el mío Después que debía horno Hacía este pan Mi abuela también Hacía repollo Que se llama melle Pero se hace con hoja de parra También Eso es muy rico La hoja de parra tiernita Se deja marchitar Y se envuelve Lo más que se puede Con carne picada De capón También Pulpa Nada de grasas Se pone tomate Se pone cebollita Se pone arroz Se deja remojar eso Y bastante limón Y se usa Una menta Que nosotros usamos Que no es menta Ni es levante Es muy sabroso Lo tenemos Toda la colectividad libanesa La pierde una La tiene otra El nane se llama El nane Y después se pica eso adentro Y se pica por fuera también Con un poquito de ajo Un poquito Y mucho limón Y entonces Queda muy sabroso Es una comida riquísima Para nosotros Estos son postres libaneses Mamul La masa es un tipo polvorón Relleno de nueces Toda esta fiesta Que hemos realizado O sea Los bailes La comida típica Se está realizando En la sociedad libanesa Mi abuelo hablaba poco Mi abuela no hablaba nada Y mi padre no hablaba nada Entonces a mi abuelo Acá los uruguayos bandidos Y mi abuelo Blanche Lo llevaban Iba por ahí a vender Entonces le ponían Un plato de sopa Y le ponían un tenedor Entonces mi abuelo Quería hablar algo Y le decía La cachara Y todo el mundo Se reía de él La cosa es que Él comía bien Y la pasaba bien Y hacía el negocio ¿No? Pero eso quedaba Como historia La bebida Tradicional del Líbano Anís Se llama Haram En árabe Como usted ve Que echando agua Se vuelve como leche Es un bracero Se ponían Se ponían Ensencio De fuego Y perfumaban la casa Yo siempre les digo Que le tienen que agradecer Mucho a Valle Porque como les permitió Entrar al país Porque antes no los permitían Entrar Les permitió entrar Yo siempre le decía A mi padre Mi padre era blanco Yo le decía Yo soy un mal agradecido Porque Valle Te dejó entrar Entonces se reía de mí Él Si me quieres de verdad ¿Por qué das vueltas y vueltas? Si yo sé que tú me quieres Si es que ya por mí te mueres ¿Por qué no calmas mi ser? Háblame con la verdad Es el que tu cuerpo espera No me niegues tu delirio